Aquí va saliendo la marcha cicloturista, desierto de los leones. Estamos sobre insurgentes, entrancando en periferia. Adelantas un poco, no esperamos. Vean el espectáculo de los ciclistas dando la vuelta a esta curva. Observando el día, el día está abriendo, es una gran ventaja. Vamos a entroncar con lo que es el periférico, periférico sur, rumbo a Avenida Reforma. Y saliendo. El apoyo de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Instituto Federal ha sido excelente. Por parte del Instituto, como siempre, está acorazando los pelotones ciclistas. Y bueno, el operativo ha sido impecable, desde la salida, el arribo, excelente. Ahorita te adelantas, así. Ya listo. Salto, ya no llamaron. Vamos atrás. Espérate a que pasen los ciclistas. Adelante, adelante. Vamos. Espera ahí, espera ahí. Vámonos, vámonos. Tú debes ir siempre acorazando al ciclista. Gracias. Gracias, gracias. Y vamos a dar una toma del puerto del Águila, del puerto de La Fusco, y se ve desde aquí perfectamente el pico del Águila. Allá al fondo, también está la Cruz del Marqués. Ahora, si quieres, adelante. Adelante. Vamos a dar una toma del pelotón. Vamos acorazados por la Secretaría de Seguridad Pública. La primera marcha cicloturista en el calendario del Distrito. Gracias. Gracias. ¡Gracias!